Bienvenidos a SpanishCocina, que bueno que están otro sábado conmigo, servidora Erika Guerrero y el día de hoy vamos a preparar una deliciosa carne en su jugo y además quiero recordarles que a partir del próximo sábado nos vamos a ver en Comcast 176, así que no se olvide este punto a nuestra cita en el canal 176 de Comcast. Para nuestra carne en su jugo vamos a necesitar dos libras de esta zarrachera cortada en cubos, tocino, sal y pimienta que es lo primero para preparar nuestra carne, luego vamos a preparar la salsa y la vamos a servir con una guarición de frijoles de la olla. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestro tocino en cubos porque vamos a utilizar lo que es la grasa del tocino. No vamos a utilizar aceite en la sartén porque ya el tocino tiene mucho aceite, pero si es lo que vamos a utilizar para freír la carne. Lo corta en cubos y lo vamos a agregar a nuestra sartén. Voy a ir agregando esto, yo tengo ya mi sartén a fuego medio alto. Esto ya no lo utilizamos. Lo vamos a dejar aquí un momento a que se dore y cambie de color y mientras tanto voy a preparar mi salsa de tomatillo que les voy a explicar cómo se hace. Para la salsa de la carne en su jugo vamos a necesitar tomatillo, cilantro, un jitomate, cebolla y es opcional ajo y jalapeño. Vamos a poner en dos tazas de agua que yo tengo hirviendo, vamos a poner nuestros tomatillos que es el que le da el sabor especial a la salsa verde y nuestro jitomate se fija le quité la parte de adelante porque como le comenté este es donde tiene más virus y lo dejamos para alrededor de 10 minutos y después lo vamos a mezclar con nuestro cilantro y nuestra cebolla en la licuadora o en la procesadora de mano. Ya tenemos nuestro tocino que ya agarra un color doradito antes de que se nos queme, lo voy a sacar. Lo voy a poner en un platito porque lo vamos a servir como guarnición. Le voy a ayudar con una espatulita y el aceite que quedó es el que vamos a utilizar para freír nuestra carne, carne que tengo yo reservada aquí, que es arrachera, si no puede ser algún otro corce. Le vamos a poner y aquí en este momento le vamos a sazonar con sal y pimienta, muy poquita sal porque ya el tocino tiene harto contenido en sal y en nuestra pimienta y la vamos a dejar a que se cose, a que se quite ese color rosadito. Y mientras tanto yo voy a licuar mi salsa que ya está lista. Entonces ahorita ya que nuestra salsa ya está en el jitomate y el tomatillo en su punto, le vamos a agregar nuestro cilantro al gusto. Yo tengo más o menos medio manojo, me encanta el cilantro, una cebolla y como le dije el ajo y el dapeño es opcional y lo vamos a mezclar para que quede nuestra salsa. Además yo ya me puse, bueno te voy a hacer un poco de ruido, nuestra salsa ya está. Voy a dejarlo aquí y además ahorita le voy a decir preparamos frijoles de la olla. Yo puse una taza de frijoles bayes, los cociné con un ajo, media cebolla y una hoja de laurel y los dejé cocer aproximadamente por dos horas. Ya tenemos nuestra salsa de tomatillo y se la vamos a vaciar a nuestra carne, que es lo que le va a dar ahora sí que el jugo de la carne. Le vamos a dejar que se cosa otros 10 minutitos más para que agarre el sabor del tomatillo. Le voy a poner muy poquita sal para que sazone lo que es el tomatillo, que a veces puede ser un poco ácido y si le sale un poco ácido también le recomiendo como tip que ponga una pizquita de azúcar, sobre todo para ciertas salsas que dan con tomatillo. Lo vamos a acompañar con los frijoles de la olla y tenemos nuestra guarnición del tocino que reservamos del principio. Nuestra carne en su jugo ya está al punto y antes de servirla quiero decirle, bueno, la voy a poner en mi plato, preferencia un plato hondo por aquello del caldo. Este platillo mucha gente dice que es tradicional de Jalisco, pero bueno, no, eso no lo sé, yo soy de ahí y siempre la he comido. Recuerda que todos los productos los compramos en Carnicería La Reina, por Mercado La Reina, en sus dos localidades, los productos de mejor calidad y los productos más frescos. Tenemos nuestra carne, le vamos a poner nuestros frijoles de la olla, que están también recién hechos. Y para acompañarlo tenemos el tocino que cocinamos desde un principio, lo puedes servir con tortillas o con tostadas a su predilección. Le pone limón, cebolla y cilantro. Y lo único que falta es disfrutar esta deliciosa carne en su jugo. Espero que les guste el platillo. Nos vemos el sábado que entra en Comcast 176. No se olvide escribirme y recuerde, todo lo que cocine, cocínalo con amor. Hey, tú, el que está sentado en el sofá, ¿sabías que nos mudamos de canal? Sí, ¿cuándo? Pues a partir del 15 de agosto nos podrás ver a Spanish TV todos los sábados a las 10 de la mañana en el canal 176. Ah, pero si te perdiste el programa este sábado, lo puedes ver los miércoles a las 10 de la mañana por el canal 74 hasta el 26 de agosto. Nos vemos a partir del 15 de agosto en el canal 176. Nos vemos ahí. Bueno, Mary, se nos acabó el programa, pero no podemos ir sin antes decir la trivia de la semana que viene. ¿Cuál es? Bueno, la pregunta, pongan atención, es ¿quién fue la primera banda musical que Spanish TV entrevistó? Así que ya usted sabe, entre a la página web, recuerde que tiene que registrarse primero, si no, no va a poder ver la trivia. Entre ahí y la quinta persona que mande la respuesta correcta es el ganador de los dos tickets para ir al Museo del Country Music Hall of Fame. Así de fácil. Y si no se ha perdido ningún programa de Spanish TV, debe de saber de quién se trata. ¿Qué banda fue? A la primera que fue entrevistada por Spanish TV. Y si usted es un fiel seguidor, usted sabe. Exacto. Recuerde que nos vemos el próximo sábado en el canal 176 de Alta Definición. Y que puede ver la retransmisión del programa el miércoles a las 10 de la mañana por el canal 74. Ahí está la invitación en el 176, no se lo voy a olvidar. Así que nos vemos. Chao, pasen un buen fin de semana. Gracias. Chao, pasen un buen fin de semana. Chao, pasen un buen fin de semana. Chao, la categoría. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!